No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Buenas noches amigos de Sammy, ¿cómo están? 5 de febrero, 8 de la noche con 10 minutos, un poquito retrasada por el tráfico y el calor. Pero ya estamos aquí, tendremos hoy día invitada a Flor Olaya, ella es de Divina Espaz, nos va a contar qué es lo que ella hace y también por supuesto a Luciana Prada. Realmente su nombre es Elizabeth Prada, pero con su colección y su empresa Luciana Prada. Tengo que agradecer también a mis auspiciadores, hoy día vamos de corrido porque estamos con la hora y no queremos perdernos nada de nada de lo que nos vienen a contar estas dos amigas nuevas, dos empresarias muy luchadoras ellas. Agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, Municipalidad de Miraflores, Municipalidad de Surquillo, Municipalidad de Lima que se ha sumado este año también y por supuesto a la Clínica Le París, la Clínica Le París que realmente hace unos tratamientos maravillosos. Me han hecho el tratamiento en la carita hace unas semanas, ustedes ya lo pueden haber visto a través del fanpage y ellos hacen dermapen y facial vampiro con plasma en plaquetas, en el cutis y la verdad que estoy súper contenta con lo que ellos han hecho con mi cutis. Y por supuesto tienen otros tratamientos también, lo que tienen que hacer ustedes es ingresar al fanpage de Clínica Le París y ver por supuesto los videos que nosotros ponemos en el fanpage y a través del programa. Nos vamos a un pequeño corte comercial pero muy muy pequeñito Jasmine por favor porque venimos con Flor Olaya y ella es divina y nos va a contar que es lo que ha hecho el día de hoy conmigo en mi cabello, que es lo que hace ella realmente en un emporio tan grande como Gamarra. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Estilista X, ¿no? Que ya siempre va, ya es de confianza, en fin, donde ustedes quieran ir. Pero por supuesto, yo le recomiendo a Flor. Pero que le expliquen a uno lo que hacen, porque uno va, ¿no? A mí me ha pasado. Voy a un sitio y me dicen, le voy a hacer tal cosa. Y uno no pregunta más, uno comienza a leer las revistas, pero no sabe realmente lo que se está poniendo en el tratamiento, en el cabello, en el cuero cabelludo, porque al fin y al cabo son químicos y también cómo lo tenemos que mantener después. Porque uno sale a la peluquería regia y se va a su casa y al día siguiente se lava el cabello con cualquier champú, con cualquier producto y no sabe el daño que uno mismo se hace. Bueno, yo soy una persona que mientras hago el servicio, voy explicándote, como hoy te lo expliqué, tú me preguntabas, ¿qué me estás echando? Yo te explicaba lo que yo, mis productos italianos que estoy, este, te estaba elaborando, ¿no? Y como te digo, soy una persona de bastante comunicación con el cliente. Igual, cuando yo te dije, el 50% lo pongo yo y el 50% lo pones por ti. O sea, tú, yo el 50% como estilista y tú como persona con el tratamiento que llevas puesto, 50%. Unimos un 100% y te queda una hidratación profunda. Así es. Cuéntame, nos hemos adelantado un poco a las preguntas. ¿Por qué le pusiste divina al spa? Bueno, divina me llamó mucho la curiosidad, mujer divina, como se dice, divina. Viene la palabra fuerte, una mujer divina, atractiva, sexy, ¿no? Una mujer latina, como se dice, ¿no? Me llamó mucho la curiosidad la palabra fuerte, divina. Una mujer que tiene que estar al día, regia, divina, desde las uñitas, de los piecitos, las manitos y el cuero cabelludo. Hoy en día te voy avanzando que la mujer peruana ha avanzado un poco más, quiere tendencia. Ya no quiere lo mismo que le va a hacer un color entero, unas mechas o un highlight, ¿no? La mujer actual quiere más llamativo, quiere más. Las uñas. Yo he visto unas uñas que cuando voy a hacerme las uñas, ¿no? A mi spa de uñas también, porque hay. Veo que cada vez se hacen cosas más raras. Yo las mío y digo, bueno, wow, cada vez son gustos. Pero hay cosas ahora... Técnicas europeas, están entrando mucho acá a Perú. Técnicas europeas en las uñas, demasiado ya. Las piedras están de moda. Están de todas modas. Yo pienso que no es para todas las edades, ¿sabes? Respeto a las personas que se los ponen, ¿no? Pero hay cosas preciosas. Preciosas, ¿eh? Hermosas. Y unas uñas europeas preciosas también, como te digo. Tú me decías hace un momento que has visto que la mujer peruana ha evolucionado en el arreglo. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque tú tienes un spa en un emporio tan grande como Gamarra, pero uno cuando dice Gamarra, piensas en lo informal, piensas en los ambulantes, ves a la gente, a los jaladores y jaladoras, que están pues con blue jeans, zapatillas, no te las imaginas tú a ellas pues arregladas, pero sí hay bastante público que tienes, ¿no? Bastante público, ¿no? Como te digo, hay gente que trabaja, o sea, mi carta de clientes son más que todo personas que trabajan. Como te dije, yo a veces me tengo que levantar 6 de la mañana, levantarme de la cama para estar 7 en mi trabajo. ¿Por qué las atiendo 7 de la mañana? Porque ellas entran a trabajar 10 y media. Entonces, dos horas para tratarlas. Y se vayan a trabajar las uñas pintadas, sus pies pintados, su cabello planchado, su tinturado de cejas. O sea, hoy en día ha avanzado mucho lo que es moda, mucho avanzado. Es que ahora también las mujeres, yo digo, ¿no? Nos producimos. Antes quizás no tanto. Les quiero comentar algo que lo leí hoy día en el Face que me llegó a través de una amiga, ¿no? Que ella hacía un comentario que una mujer X, el esposo la había abandonado, ¿no? Y la había abandonado por encontrar un amante, que las amantes, bueno, sabemos que siempre están regias. O sea, pero ella decía, ¿no? Que si ella se hubiera preocupado un poco por su aspecto personal y no dedicarse al 100% a los hijos o a la casa, quizás ese matrimonio hubiera funcionado. Yo no quiero decir que con eso tienen que estar regias todo el día o atrás del marido, no. Eso no, porque madre es madre y le moleste quien le moleste porque hay mujeres que son más mujeres que madres. Yo creo que uno tiene que ser a veces mitad a mitad o un poquito más de madres porque también conocemos casos, ¿no? De que hay mujeres que son cero hijos. Pero bueno, es cuestión de cada quien. Pero a lo que iba es que uno no debe olvidarse de cuando enamoró al esposo o al novio, pues siempre estaba producida regia. Se casa y se abandona por completo. Eso no debe suceder. No debe suceder. Muchos matrimonios ya, o sea, una relación empieza con un enamoramiento, arregle todo y después cuando ya están, como que se alejan un poco y ya no se ven como la conoció con el cabello pintado. Bueno, pero tanto mujeres con hombres, ¿ah? Porque también los hombres se dejan la barriguita y ya no son tan atractivos. Pero bueno, no debes cuidarse, ¿no? Porque también la gente, no solamente las que, las vendedoras o la gente que atiende al público siempre tiene que estar regia. No, desde la... Todas. En realidad todas. Pero las del público, yo les voy a decir un comentario. Las chicas de los bancos antes, no creo que te acuerdes un programa chica, pero las chicas de los bancos eran chicas regias, no por su carita, sino porque realmente iban con el pelo cepillado, las de las líneas aéreas, ¿no? Las uñas pintadas, un poquito de maquillaje, no pintadas, pintadas como pieza, pero un poquito de maquillaje. Y eso es agradable para la otra persona que te va a ver. Pero ahora tú vas y las chicas están con las uñas mal pintadas, no tienen pintura en la carita, el pelo. Yo creo que eso desmerece un poco. Como persona, no es un raja ni mucho menos, pero yo pienso que uno tiene que tener, las que estamos atendiendo al público, debemos tener un poquito más de cuidado en el aspecto personal. Pero hoy en día yo trabajé hace tres meses con una empresa de un banco y le exigen mucho al banco que sea más formal, que sea cabello pintado, planchado, manos arregladas. Trabajé con una empresa para un aniversario y bueno, ellas me explicaron que a ellas les están exigiendo una buena presencia. Bueno, como era antiguamente y me parece perfecto, yo te cuento y les cuento amigos, yo vengo de, ustedes saben, de línea aérea y en línea aérea nosotros nos sentábamos, era muy joven y nos sentábamos y en verano e invierno panties, panties con sandalias que es lo adecuado, pelo súper amarrado, no nos podía salir ni un cabellito por ahí, no como ahora que estamos con el pelo suelto, uñas, maquillaje muy suave, en general muy, muy arregladas y eso que ni siquiera teníamos al público, estábamos en un call center, en esa época yo empecé en línea aérea en un call center y tenía que estar, pero con el pelo súper amarrado, cosas así y se ha ido eso perdiendo. Pero bueno, es cuestión de retomarlo. ¿Dónde abriste tu primer local? Cuéntanos. Bueno, yo trabajé, trabajé en unos salones y luego lo abrí en Amarra, ahí inicié y ahí sigo. Ahí te quedas, sigues ahí. Sí, con esa sede, sigo ahí. Trabajo también a domicilios. Ah, así que hemos visto que te vas hasta Chincha. Cañete, participo a mi amiga Marita, participo en Cañete también con su salón, le apoyo a ella en lo que es, trabajamos un dúo también. Qué bueno, pero acá en Lima, por ejemplo, si alguien te quiere llamar también puedes... Claro, yo voy a domicilios, tengo mi carta de domicilios, a Miraflores, me he trasladado a Surco, mis clientas mayormente cuando no pueden ir al local porque dicen Gamarra, ¿no? Y dicen... Ah, que está en el tráfico ahora en Lima también, ¿no? Sí, me recomiendan, las clientas mismas me recomiendan y me dicen... Te van recomendando. Pero Gamarra, yo le digo, sí, Gamarra, pero normal, yo puedo ir a hacer usted. Bueno, me dan la elección y voy. Y muy contenta, muy contenta con todo lo que he logrado en esos 12 años. He logrado, me he perfeccionado un poco más. Sigo una maestría también para avanzar lo que es cabello. Me gusta mucho lo que hago. Cabello me encanta, me encanta, me encanta. Me echan, jalai, todos los que estén, me echan cabello. Amo lo que hago, no te lo puedo negar. Lo hago, lo disfruto. Hacerlo, me disfruto. Lo hago con amor. Sí, hoy día lo he vivido porque me estaba ahí haciendo hoy día el cabello. Cuéntanos, ¿qué nos has hecho? ¿Qué me has hecho? Hoy a Sammy, les comparto, hoy a Sammy le he hecho un botox capilar hidratador de cabello, ¿no? Tu cabello, como te expliqué, estaba un poco muy sensibilizado. Lo hemos tenido que hacer en dos partes, ¿no? Sellarlo con una mascarilla hidratadora. Cuéntame, y las personas que lo tienen muy sensible como yo, porque tengo el cabello muy delgadito y bueno, siempre estoy con la plancha, los glisados. ¿Es el tratamiento cada cuánto tiempo? Cada 15 días es recomendable, ¿no? Como dicen, el botox mayormente lo están vendiendo en el mercado alisador, no. Es mentira que te alise el cabello. El botox es un tratamiento hidratador y reparación de puntas. Te da brillo nada más. Pero no te alisa el 50%, te alisa un 10%, pero es solamente por 15 días nada más. Ok, y de ahí nuevamente hasta que lo repares. Hasta que lo recuperes. Pueden ser cuatro sesiones, cinco sesiones. Una vez que lo hayan reparado, podemos ir por un alisado. Una consulta, ¿y el botox es también reparado para los cabellos? Hay mujeres que tienen el pelo muy, muy crespo. ¿También? Sí, para recuperar la onda de su cabello, hidratarlo más. Ah, ok. Solamente es para la hidratación. El procedimiento es diferente a un cabello lacio. Ah, claro. Y depende, claro, y como te expliqué hoy día, el procedimiento de un botox puede durar una hora, hora y media o dos horas, depende cómo esté el cabello. Si el cabello está muy sensibilizado, no vamos por hora y media, porque le vamos a alargarle una mascarilla hidratadora, selladora. Pero si no está muy mal tratado, solamente hidratación, nada más. Pero una consulta, ¿y las personas que nunca se han pintado el cabello, simplemente lo tienen virgen el cabello, también necesitan botox? Sí, porque con el paso del tiempo el sol, ahorita fuerte, lo maltrata el cabello. Lo tiene virgen, pero tú ves el cabello reseco. Y el botox, ¿qué lo va a hacer? Hidratarlo, darle brillo. El brillo que perdió por el sol, por la playa, por el... Claro, ahora, consulta. No está dentro de las preguntas, pero tienes otra consulta. Claro, claro que sí. Por ejemplo, personas que tenemos el cabello pintado o no pintado, ¿no? Y con este calor tan terrible, el calor que hace todos los días, ¿qué sería lo adecuado? Nos lavamos el cabello, ¿con qué tipo de champú en general? Con un champú sin sal, un champú sin sal y un protector solar. Así como hay protector solar para la piel, te cuento, Sammy, que hay un protector solar para el cabello, que te va a ayudar a que no te... si te has pintado un cobrizo o un cenizo, los cenizos pigmentan naranja. Entonces, nosotros de por sí somos latinas, ¿no? Y pigmentamos el pigmento naranja, lo tenemos fuerte. ¿A todas? A todas las latinas tienen el pigmento naranja. Ah, no te creo. Y rojizo. Mis mayorías de cartel clientes pigmentan naranja y rojizo. Muy rara vez la ceniza. Cenizas son pocos. Mínimo. Nosotros no... Yo soy de pigmentación naranja, ¿no? Yo soy de rojiza. Y he tenido muchos años el pelo pelirrojo. Rojo. Sí, sabe que te conoces así. Hace dos semanas, tres semanas, que lo estoy ahora teniendo otro tono y nos vamos a otro tono todavía. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Para que no sea tan brusco el cambio de look. Pero siempre da rojizo. Y yo decía, mi pigmentación es roja, decía yo, naranja. Pero pensaban que era yo, no era porque era latina. No, no, no. No somos latinos nosotros. Pigmentamos naranja. Pigmentamos naranja. Ay, mira, no sabía esa parte. ¿Cómo siempre se aprende, amigos? Sí. Ok, entonces lo ideal es usar un champú, ¿no? Un champú especial. Un champú especial. Si tienes, en tu caso, un champú azul que te expliqué, una mascarilla y el protector solar. Nada más. ¿Uno va a las tiendas donde venden protector? Directamente no lo tienen. Lo venden como un bifásico que no es. El protector solar es como un tipo crema que está llegando recién. Tiene americanos e italianos. Recién hace dos años llegó al mercado, pero muy pocas peluquerías lo tienen. Son pocas peluquerías. Ah, no sé. No es muy comercial. No, 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 no. Lo van a vender como un bifásico, pero no es. Es otro. Tiene que llamarte a ti definitivamente. Ay, Flor, se nos fue el tiempo. Sí, Samy. De verdad que este tema de mujeres nos quedaría toda la noche para seguir conversando del cabello y todo lo... No solamente haces cabello, también maquillas. Hoy soy maquillada por Flor, les cuento. Sí, soy maquilladora, manicurista. Pestañas, todos los servicios que es a salón. Qué bueno. Ya saben, amigos, ¿dónde te ubicamos? Antonio Basso con Hipólito Unano, en la Torre de Gamarra, frente al Parque Canepa. ¿Y por Instagram o por Facebook? Divina Spa. Divina Spa Gamarra estoy. Ah, perfecto. Ya saben, no quieren ir hasta Gamarra por el tráfico y el calor. Ya saben, la llaman a Flor Olaya para que ella vaya a su casa. A mí realmente me lo he hecho en mi casa y he quedado muy bien, contenta con lo que me ha hecho. Me ha maquillado súper rápido, súper suave también por el tema del programa, pero haces maquillaje, ¿no? Sí, maquillaje. Perfecto. Amor, sé que has traído dos cupones de regalo y también ya me pasaron acá la lista de los ganadores por dar like. Eso quiere decir que la gente se conecta con nosotros. Muchísimas gracias. Son dos ganadoras, Jenny Gabriela Martínez, Martínez, me parece que dice acá, no, y Vanessa Castillo. Felicitaciones porque se han ganado dos cupones con el 50% de descuento. Ahora, si ellas no quieren ir hasta Gamarra, pueden ir tú a tu casa. Sí, yo puedo ir. Perfecto, ya saben, chicas. Jenny, Vanessa, felicitaciones porque han ganado los cupones. Mi número de celular. Sí, damos, por favor, al teléfono. Bueno, me pueden ubicar al 977-23-3602. Cualquier consulta, cualquier asesoramiento, estoy yo para ayudarlas. Ya saben, chicas, la verdad que Flor tiene unas manos maravillosas porque no es la primera vez que me hace un tratamiento. Ya hace un par de semanas lo hicimos también y quedé súper contenta. Me tengo que ir volando al corte comercial. Muchísimas gracias a ti, Sammy. Gracias. 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 En la mesa de conducción está Elizabeth Prada, pero ella representa la empresa Luciana Prada. ¿Cómo estás, Celina? Hola. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amor? Cuéntame, ¿qué cosa es Luciana Prada? Luciana Prada es una marca inspirada en muchas cosas que yo como diseñadora he ido aprendiendo en el largo de mi experiencia de vida. Y el nombre fundamentalmente es mi niña, que se llama Luciana Prada. Vengo de una trayectoria desde mi mamá que nos enseñó mucho lo que es el arte de la moda. Y en este caso yo continuo sulevado y por eso que me inspiré en mi hija a ponerle el nombre de la marca, ¿no? Esencialmente Luciana Prada es más que una prenda, es un estilo de vida. Es el complemento de lo que quiero lograr como fin, que es que las mujeres realmente se sienten identificadas con todo lo que lleven, pero desde adentro, ¿no? Desde lo que transmiten de adentro como esencia para que se vea reflejado externamente en cualquier prenda o office que deseen colocarse. ¿Qué te inspiró? Bueno, ya me dices que un poco tu mami, tema de la niña también, como mujer. Pero realmente, ¿por qué decidiste hacer prendas de vestir, de mujeres? Ah, ok. Siempre me ha gustado el tema de lo que es las exclusividades en prendas. Y en lo particular, no encontraba mi estilo, ¿no? Era un poco difícil. Siempre he diseñado yo mis prendas y en cada evento, reuniones que tenía, era yo la que lucía, ¿no? Entonces, como que siempre me gustaba algo diferente. Eso es lo que me llevó a poder encontrar una necesidad en el mercado, lo que también todas no tenemos, ¿no? Porque podemos encontrar muchas prendas, muchos estilos, se venden muchos office, pero no necesariamente lo que uno busca, ¿no? Lo que de repente te hace sentir cómoda, te hace reflejar algo más libertad, más seguridad. ¿Por qué se ilusiona Prada? Es transmite muchas emociones, transmite esa seguridad, esa elegancia, ese estilo único que solamente cada uno de nosotros lo podemos reflejar, ¿no? Claro, cada quien tiene su forma, ¿no? Así es. Yo les cuento, amigos, me han hecho cambiar, como les digo, les voy a enseñar ahora el pantalón que tengo. Tiene un nombre ese tipo de pantalón, ¿no? Ya lo van a ver en unos minutos. Y de verdad, me encantó lo que trajiste, sin saber lo que iban a ponerme de ropa en esta secuencia, ¿no? Pero me encantó, y sí, tiene un tema ahí, como dices tú, de libertad, de sentirte bien, porque a veces es difícil ir a una tienda. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Elisabeth me trae esta ropa, yo no sabía ni siquiera qué color era, ni siquiera cómo era, pero la vi, me encantó. Tiene unas blusas con unas mangas maravillosas, sobre todo para el calor. La verdad, se ve súper sexy. Son versátiles, porque toda la colección que hacemos está inspirada como para que la mujer pueda también tener la creatividad de que ellas lo puedan lucir como se sientan cómodas. Es decir, que pueda tener diferentes formas de uso, ¿no? Para diferentes ocasiones. A ver, cuéntame, ¿esa blusa? Esa blusa está inspirada. Por ejemplo, esas mangas que me parecen súper sexy. Y también lo puedes, acá, desabotonar, y puede caer como una manga suelta. Ah, como una manga suelta. Y en verdad es libre, o sea, es como que se puede dar una ocasión para media estación o también como para verano, porque es súper relajado, ¿no? Claro, además la tela es súper suave, es una gasa, ¿no? Así es. Y no tiene tanto color con el calor que tenemos. Y ahora, y el color del pantalón. No les puedo enseñar todavía el pantalón, pero está precioso. Sí. Además, esa es una ropa, si me ayudas acá, porque me encantan las mangas, así cerradas, la verdad. Me parece que se ve muy sensual. Muchas gracias. Exacto. Es un estilo romántico, sexy, pero romántico. Lo que buscamos es que realmente, hoy en día, estamos en este mundo muy saturado de moda, ¿no? Hay muchas ofertas, hay bastantes demandas, pero lo que esencialmente busca Luciana Prada no se rige en lo que es la tendencia, lo que es el día a día de lo que te ofrecen, sino es realmente una diferenciación desde marcar una diferenciación en todo un estilo, ¿no? En la comodidad, en la elegancia, en que esto lo puedes lucir tan bien para una ocasión formal como también algo más informal. Exacto. No para... ¿Cómo se te iba a decir eso? Porque eso puede ser con un jean y uno está con un jean. Es una colección que tengo puesto con una falda un poco más elegante, como para ir a un cóctel, ¿no? Así es. O sea, es muy versátil. Por eso es una colección muy versátil. Ahora, cuéntame, estas prendas que tú haces no son en cantidades grandes. Son exclusivas. Eso quiere decir que no voy a ir a una fiesta y me voy a encontrar con una señora con la misma blusa que yo. No, claro que no. Son ediciones limitadas. Son exclusivas. Hemos sacado una colección bastante corta, que son 14 modelos que se pueden armar como 30 office, porque cada modelo tiene dos colores mínimo. Y son pocas cantidades que realizamos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que la mujer busca, busca realmente sentirse cómoda, libre, pero tampoco masificada en todo lo que encuentras hoy en día en todas partes, ¿no? Yo les quiero comentar algo, amigos. Cuando yo, bueno, a Elizabeth ya la conozco un tiempito atrás y estuvimos conversando, pero no vi sus modelos realmente. Cuando ella me hace llegar los modelos por WhatsApp y los vi y después investigué en el fanpage, me gustó y te hice el comentario. Gracias. Me gustó que era ropa muy casual, entre comillas, o era ropa muy fresca, ropa elegante, no para fiesta, pero era ropa como para ir a trabajar. Y eso me gustó, porque ahora las chicas se van en jeans, en zapatillas, a veces a trabajar, o en jeans y politos y yo. Soy mea noica con eso, porque yo digo, todo tiene su momento. Yo también me pongo jeans y zapatillas, no les voy a decir que no, pero todo tiene su lugar para vestir. Entonces, la ropa que tú hiciste, y te lo dije en ese momento, me gustó para oficina, porque se ve no elegante, elegante, pero tampoco se ve cualquier cosa, ¿no? Claro, es un producto diferenciado, ¿no? Sí. Lo que refleja también es mucho, cuando me inspiré, es reflejar la voz de nuestra alma, lo que realmente nosotros las mujeres tenemos guardado y no nos atrevemos a poder sacarlo, ¿no? Y como dicen, ay, no, esto de acá de repente no me puede dar, porque nunca me lo he puesto, o porque, entre comillas, las personas le dicen, no te queda. Pero no, el office de Luciana Prada, cualquier mujer que realmente quiere sentirse protagonista, quiere ser única, y es única, porque todos somos totalmente diferentes. Y nos hace ser únicas con mujeres, realmente se luce espectacular. Y tienes razón en decir, cuando ves un pantalón, o una camisa, o una blusa, te dicen, eso no me va a quedar, no me va a quedar porque soy gordita. Yo, hoy día, soy la conejilla de India, les confieso. Cuando vi la ropa que me trajeron hoy día, dije, me gustó los colores, pero dije, ese pantalón a mí no me va a quedar, dije yo. Pero, sin embargo, me lo han acomodado y me lo veo, se ve gordita porque soy gordita, pero, la verdad es que cómo te estiliza, ¿no? Y, aparte de eso, que tú dices, yo pensé que he visto este tipo de pantalones muy parecidos o algo similares en alguna de las tiendas, ¿no? Estas grandes de almacenes, y yo decía, no, esos pantalones yo no me los puedo poner porque eso no me va a quedar. Pero, sin embargo, lo tengo puesto el día de hoy y creo que sí. ¿Y cómo te sientes tú al momento de pensar esto y ver de repente algo diferente? ¿Cómo tú, o sea, qué es lo que tú reflejas o que te sientes al momento de colocarlo? No, me encantó. Ahora me van a ver ustedes. Bueno, cada uno tiene que querer ser uno mismo, ¿no? Ah, pero yo creo que sí, se me ve bien, creo yo. El paso de decidirse, ¿no? Hacerlo, no es tan importante para que eso se vea reflejado de realmente lo que uno quiere ir experimentando, ¿no? A ese cambio. Y realmente tantas cosas que podemos hacer y por falta de decisión y de acciones que de repente son limitantes, que de nuestra sociedad a veces tenemos, de repente nosotros no mismos, nos prohibimos nosotros. O sea, no es lo demás nosotros. No son los mismos. Entonces, Luciana Prada es más, como le decía, es más que una prenda, es un estilo de vida. Queremos formar parte de realmente como madre, ¿no? A inspirarme en el nombre de mi hijita que se llama Luciana. Quiero dejar un legado, así como mi madre lo dejó hacia mí, como la inspiración que tengo de mis padres, porque fueron los dos motores, mi padre y mi madre, fueron los que me inspiraron en eso. Tengo por mi padre la pasión, ¿no? El tema de la perseverancia, el de soñar y realmente ser constante. Mi madre, esa fortaleza que tiene increíble, esa fe, que ella siempre nos puso como meta, que todo se puede lograr con fe y esperanza, que en este mundo todo lo que se logra es gracias a la voluntad de Dios. Y gracias a él es el que estoy haciendo todo esto posible. Qué lindo lo que dices, porque mira, eso que tú comentas nos lleva también al tema de que tenemos que empoderar a nuestros hijos. Empoderar en el buen sentido de la palabra, decirles tú puedes, sí se puede, avanza, en fin, ¿no? Guiarlos para que puedan ser un producto como lo es ahora Elizabeth y ahora tú lo vas a hacer con tu niña. Así es. ¿No? Pero hay padres también, cambiando un poquito de tema de la moda, hay padres que a veces le dicen a los hijos, no, tú no puedes, eres un tonto, los minimizan. Entonces los chicos se van efectivamente minimizando tantos varones como damas, por eso que vemos ahora tanta violencia que hay, ¿no? Entonces los padres somos los motores, como decías tú primero, en decir, sí puedes, hijo. Vas a tener tus bajas o vas a tener tus fallas como todo el mundo. Claro, todos cometemos errores. Perfecto, pero empoderarlos a que sí pueden salir adelante y pueden hacer empresas como la que está haciendo en este momento Elizabeth. Elizabeth, tú quieres, bueno, ya me dijiste que quieres potenciar a la mujer, que uno misma se sienta libre, se sienta linda, y eso también es empoderarse. Porque si uno se siente bien, ¿no? Físicamente o visualmente, eso también te jala al interior. Claro, es mucho la parte, digamos, sentirse cómoda con su historia. El logo de la marca son historias que trascienden, y realmente eso refleja mucho de cada inspiración que me basé para hacer esta colección. Porque cada uno de nosotros que nos ponemos un office de Luciana Prada es una historia, y esa historia la hace única. Y esa aceptación de esa historia es tan importante para que se refleje de adentro esa seguridad y pueda transmitirlos hacia afuera, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es eso. Nos vamos a un pequeño, quiero que me digas, defíneme Luciana Prada en tres palabras, porque nos tenemos que ir a un corte comercial para irnos al desfile. Yo también voy a ser parte del desfile del día de hoy para que vean un office para una mujer mayor, de cómo se llama, de experiencia, como siempre digo yo. Claro, sí. No, estoy a días de cumplir años, así es que ya soy una mujer de experiencia, pero todavía me puedo ver linda con un office de mujer mayor, pero también a la moda. Claro que sí, todos tenemos esa condición de poder elegir cómo nos sintamos cómodas, porque la idea es sentirse cómoda, libre, transmitir la esencia de cada uno y te ves regia, en verdad. Defíneme en tres palabras, Luciana Prada, para irnos al corte comercial, amor. Luciana Prada es elegancia por excelencia. Es decir, que la elegancia está desde lo de adentro, internamente, como lo transmitimos, y la excelencia que abarca muchos aspectos, que es la parte intro y la parte de afuera. Es una clase, un estilo único que hace a cada mujer diferente y auténtica. Eso es Luciana Prada. Perfecto. Nos vamos a un pequeño corte comercial y nos vamos al desfile de modas que nos habrá traído Luciana Prada en estos office para las oficinas, para irnos al baile, para irnos a la discoteca, hay de todo un poco. Así que regresamos en un momento. Gracias. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Escúchanos en todos lados. A cualquier hora, descubre todos nuestros programas a través de nuestra cuenta oficial, Miraflores TV Digital, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y a través de miraflorestv.pe. Verano 2019. Miraflores TV Digital. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital, Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital, transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté. En cualquier circunstancia. Todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital. Porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar. Desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like. Síguela en todas sus páginas oficiales. Como Miraflores TV Digital. Verano 2019. 84 años. Junto a ti. Amigas de Sammy, como les dije yo hace un momento tendremos un desfile. Pero tengo que decirles exactamente qué es lo que me han puesto el día de hoy. ¿Qué tengo puesto? Elisa, venme un poquito más acá, por favor. Ahí nomás cuéntame, ¿cómo me has vestido el día de hoy? Estás con un traje de una blusa que tiene mangas caídas. En la cual está hecha de gasa. Con unos cruces en B. Con varios recogidos que retoman mucho la parte de poder lucir un poco más cómoda la prenda. Tiene bastante soltura. Acá, como puedes ver en la parte de los puños. En la parte de los puños, botones que se han puesto, que son opcionales, que también pueden abrirse y puede estar la luz un poco más abierta y versátil. Y el pantalón, cuéntanos. Y tiene su pantalón que es tipo palazo. Un estilo bastante fuera de lo común, porque lo que se ha tratado acá es estilizar la figura de la mujer. Por eso que tiene los lazos al medio, para que pueda disimular bastante. A veces nosotros que tenemos un poco de rollitos, un poco de gordura. Las que somos gorditas como yo. Y nos hace bastante, muy bien estilizadas, ¿no? Y bueno, tiene un corte bastante amplio, ¿no? Están muy lindas, es un palazo mío, sí, de verdad que me siento súper cómoda. Tenemos unas chicas que van a modelar. Así es, sí. ¿A quién has traído? A ver, cuéntame. A ver, que pasen para que nos enseñen. Sí, acá está Tania. Ella es una clienta de la marca Luciana Prada. Ella está luciendo una prenda que es un enterizo a rayas, en las cuales ustedes pueden apreciar que las rayas tienen diferentes formas, ¿no? Que simetrías que se han colocado. También para el tema de estilizar la figura. Tiene unos lazos. Perdóname, las rayas cuando son horizontales se engordan un poquito. No, te ayuda a poder estimular un poco el tema de tu, de la cintura, si lo tienes un poco más, más ancha o más, más corta, ¿no? El tema de los lazos es un tema de que puede también verse versátil, lo puedo usar también como un tema, lo puedes cruzar Tania si gustas, acá adelante, como un tema de, como si fuera una bufanda, ¿no? Y tendría el tema de las caídas de los, el tema de las caídas de acá de los moñitos que resaltan, ¿no? Entonces es un tema versátil porque lo puedes usar así, como que también lo puedes usar así. O sea, es súper, súper este, variable. Es un mamelucco o un enterizo. Es un enterizo, así es. Y lo puedes usar en el día con unos zapatos como lo que esté de tipo sport. Así es, así es. Pero también en algo formal, sí, con unos tacos altos y en verdad queda muy bien para cualquier ocasión porque las líneas estilizan bastante la figura y está para cualquier ocasión que se lo puedan. Sí, está linda, además que con el calor de ahora, la verdad, está súper fresca, Tania, ¿verdad? Así es. Ok, ¿qué otro modelo nos has traído? Ahí tenemos a Tamara, Katy. Katy está luciendo una, ella también es una clienta de la marca Luciana Prada, que ella está luciendo una blusa en la cual la blusa está, tiene detalles de unos, unos lazos. Bueno, es versátil también porque se puede usar en lazos, tiene una caída en corte B en la cual tiene unos pliegues que también hace que la figura se estilice. Tiene un pantalón, el pantalón está con unos pliegues que también ayuda también a disimular un poco el tema de las piernas. A veces que lo tenemos un poco más, más anchitas o más. Unas personas llenitas pueden utilizar ese tipo de shows. Sí, claro que sí, claro que sí. Me han llevado clientas que son, en la línea de Luciana Prada verdaderamente no hay edades. Me han llevado prendas que son desde jovencita, de 20, 22 años, hasta señoras que tienen 60, 65 años. En verdad es como ya se han sentido cómodas y como lo quieran lucir, ¿no? Eso hace que la prenda también sea única para cada una, ¿no? Ese es un estilo muy original y lo que hace que... Y lo puedes usar así con sandalias como con tacos para ir a alguna reunión, ¿no? Claro que sí, el short también se puede lucir bastante bien con un polo de repente más informal y puedes irte también a la playa y con tus sandalias. O sea, la colección de Luciana Prada no es para que lo tengas en el closet guardado, sino es para que te lo puedas poner en cualquier ocasión y que te sientas en cualquier ocasión súper cómoda, libre, súper independiente y transmitiendo mucha seguridad en cualquier office que lo luzcas. Sí, está lindo. La verdad que está muy lindo. Muchas gracias. ¿Qué otro modelo tenemos por ahí? A ver, cuéntanos. Ahorita va a pasar este... Cuéntanos. ¿Y el look que tienes tú mientras que se preparan las chicas? Yo llevo un vestido que es tipo... Súper fresco, además. Súper fresco, tiene acá un corte B también, he utilizado mucho los pliegues, en este caso pliegues y recogidos en lo que son los office y he utilizado también acá un simulado de una correa que es con cacho de toro, que es un producto natural que hace que también que te estilice la figura. Tiene bastantes pliegues. ¿Cómo a veces piensas que este tipo de pliegues no se lo ponen las gorditas porque piensas que engordan o te hacen más anchita, no? ¿Cómo me ves a mí? Tampoco soy flaquita, pero... No, no, te veo muy bien, pero tú que eres la especialista, ¿nos conviene usar ese tipo de ropa? Sí, lo que sucede es que los pliegues tienen diferentes funcionalidades. Va a depender mucho para qué tipo de prenda lo adaptas y qué quieres lograr con ello. Cuando yo me inspiré en hacer esta colección, no me inspiré en un estereotipo de una mujer específica, es decir, una gordita, una flaquita, no. ¿Cuál fue mi inspiración? Fue una mujer libre, segura, cómoda, que transmite mucha independencia. Entonces, de ahí comencé a crear ideas y dije, ¿qué tengo que hacer para eso? Obviamente no me fijé en un cuerpo. A veces pasa mucho, porque a veces uno va a una tienda o a una boutique y tú dices, quiero un vestido. Lo primero que te dicen, es solo para flacas. Y yo digo, ¿por qué las gordas no nos podemos poner cosas lindas? No solamente las flacas. No, lo que sucede es que en Luciana Prada no está inspirada la ropa en una persona específica. Está inspirada en la mujer, en la esencia de la mujer, lo que la mujer quiere transmitir desde adentro. Entonces, ¿qué significa? Que los looks que se vayan a colocar, en cualquier situación, le va a ser bastante única para cada persona que lo luzca, ¿no? Es lo que es la autenticidad, ¿no? Exacto, están lindos. Ahora sí tenemos, yo creo, la modelo lista para que... Gracias. Ponte mi costado, por favor. Ah, es una blusa parecida a la mía. Sí, así es. En otro tono, ¿no? Sí, está con mangas. Ahí es y las cines con las mangas abiertas. Abiertas, así es. Es mangas abiertas. Es una blusa cruzada también, ¿no? Tiene un pantalón también que lleva un lazo y que hace súper fresco también para la ocasión. Es una prenda bastante versátil también. Ella lo está usando ahorita con las mangas abiertas, que también es una forma de lucirlos. También como puede ser también cerradas, ¿no? Con un botón. Como las tengo yo, por ejemplo, cerradas, ¿no? Así es, claro que sí. Sí, está lindo. Y el color también está lindo. Sí, son colores sobrios. Y como estos monitos que uno a veces dice, igual que los que tengo yo acá, yo digo, esto engorda, pero la verdad que no. Bueno, la televisión a mí les digo que engorda mucho, así que yo soy un poquito más flaca. No, mentira. Pero es que estos detalles, al contrario, te estilizan, ¿no? Sí, lo que sucede es que en el tema de la figura de la mujer hay diferentes formas de colocarse los detalles, el cual ayuda también mucho en la estética de las personas, ¿no? Sí, está muy, muy lindo. Y los colores y la combinación, el verano. Cuéntame, ¿dónde tienes algún otro modelo? Creo que he venido. Sí, no, no, estamos ahí, te lo he traído, 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 perfecto. Y contigo, que somos también. Yo no he hecho el modelaje como ellas, pero invitamos a las otras chicas que nos acompañan, acá están, acá las dos, para podernos despedir del programa. ¿Dónde te ubicamos? Nosotros estamos haciendo showrooms personalizados con atelier, que significa que estamos yendo específicamente a las, estamos yendo específicamente a... A las empresas. En este caso, a nuestros clientes, que son los que nos recomiendan, y se hace ahí el atelier personalizado, donde nosotros íbamos al mobiliario, todo el tema de la logística, y se hace algo más privado, más personal. Tenemos este sábado, este sábado 9 de febrero, tenemos un showroom, que va a ser, puede seguirnos en redes, en Luciana Prada, en el Facebook, y también en Instagram, en Luciana Prada, donde ahí van a estar los enlaces del evento del día sábado, van a haber también muy buenas promociones, y lo más importante es de poder conocernos todos nosotras, y poder fortalecernos como mujeres que somos, ¿no? Inspirarnos, ¿no? Que tanto necesitamos estar en un vínculo, como una comunidad que nos ayude a fortalecernos y a crecer. Así es. Este sábado, en Breña, ¿en qué partes? En Breña, es en Girón Vidal, ¿no? General Vidal, 313, Departamento 303. Así es, ven, amigas, van a encontrar ahí estas maravillas, las tres modelos que estamos acá, las cuatro, ¿no? Con cosas lindas. Muchísimas gracias, Elisa, por traernos esta colección y por traernos experiencias nuevas. Estos son para mí, no solamente es ropa, sino como dices tú, es un poco más, tiene un poco de estilo de vida, tiene una historia, cada prenda tiene una historia. Nosotros tenemos una historia. Así es. Muchísimas gracias por venir. Tengo que dar unos saluditos. Tengo que saludar a Flor Laya, dice, gracias por, gracias, Misole, por ser parte de mi crecimiento y ser parte de mi carta a clientas, dice. Víctor Manuel Villagó, me dice, Sammy Magazine, siempre es guapa. Muchísimas gracias. Después, Paola Guerrero, también dice, felicidades. Warni Maya, linda entrevista, dice Flor. Dice a mí, a mi clienta Fiel, gracias por la confianza. Muchísimas gracias a ustedes realmente por seguirnos. Así que ya saben, tengo muchos más saludos, pero ya tengo que cortar porque los minutos se van volando en la televisión. Así que muchísimas gracias, chicas, por estar acá y esperemos pues que esta colección sean muchas más y poder contar con ustedes en las siguientes colecciones y las puedan tener acá, así con estas prendas tan preciosas. Conmigo será hasta el próximo martes. Chao. Muchas gracias. Miraflores TV Digital, transmite en vivo todas sus emisiones.